La Banda La Banda Número 1 en Palma de Valle La Banda Número 1 en Palma de Valle La Banda Número 1 en Palma de Valle Ah, que no se me casara en tu llorar Ah, que no se me casara por esa pida con tu ansiosa Ah, que no se me casara en tu dios ¡Sí! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!